El acopio de la terminal del norte recibe diariamente hasta 150 taxis de manera simultánea y en un fin de semana o festivo hasta 500. Las filas de amarillos terminan causando caos, riesgo al peatón e incluso congestión vehicular en alrededores de la terminal. Esa situación busca cambiarse con la reorganización, que a partir de este lunes autoriza solo 400 taxis simultáneos en el acopio. Mejorar y tener mucho más control sobre los taxis y sobre las personas que están montándose en estos vehículos para su servicio. El primer paso es que vamos a tener no más de 40, 50 taxis en el centro de acopio. La reorganización ya fue socializada con los taxistas y también busca frenar abusos con tarifas y casos de negación del servicio cuando el destino de la carrera son varios cercanos a la terminal. Para no frenar la disponibilidad de taxis, estos tendrán un parqueadero desde donde se despacharán según las necesidades y los cupos en plataforma. Hay taxistas que aprovechan para robar, para meter billetes falsos, para hacer una cosa que para nosotros es muy grave, que le estamos pidiendo el favor a los taxistas que no lo hagan. Y es que cogen la carrera y cuando el campesino que llega aquí a la ciudad dice que la carrera es muy cortica, por ejemplo, que vaya a Castilla, entonces los dejan en la mitad del camino. Los operativos de reorganización están a cargo de agentes de tránsito y la policía.